Amigos de ¿Qué pasa, Salta? Llegamos hasta afuera de las oficinas del ANSES para poder charlar con una abuela. ¿Qué es lo que está pasando? Una mujer está llorando porque obviamente no le están solucionando nada. Señora, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Qué le pasa, señora, que la veo que está mal llorando? Estoy mal porque tengo que andar como bendiga para cobrar la pensión de mi esposo que ha fallecido, que ya va a ser dos años. Y encima los policías me maltratan a mí, yo no puedo caminar, tengo 64 años, soy enferma de mis huesos. Yo no vengo a pedir planes, vengo a pedir lo que me corresponde, lo que mi marido ha trabajado y él ha fallecido y me corresponde la pensión de él. ¿De qué falleció su marido? Mi marido ha fallecido, era diabético y yo vengo a pedir eso, yo no vengo hasta haciendo nada, pero no, se molestan, no me dejan pasar, me está teniendo el señor Marciel y Carrizo. Estaban de vacaciones, encima tenía que esperar que vuelvan y ahora no me dejan entrar los policías, siempre él dice, no haga fila, señora, pase. Como ella me acompaña, traigala, no más no hagan fila y quieren mandarme a la fila, no me dejan, no lo quieren ni a llamar. Entonces ya me duele, digo, yo no estoy mendigando, le digo, vámonos, yo no sé qué voy a hacer. Aparte es un derecho el que le corresponde, señora, dos años que murió, o sea que perdió a su marido. En septiembre del 2020 falleció, en septiembre del 2020, en marzo del año pasado le hicimos los papeles acá, porque vía, como te dicen, que va a hacer todo virtual, no hace nada en virtual, tuvimos que venir acá, hicimos los papeles, era que en julio salía, después en agosto, en septiembre, en octubre, y sigue así. Señorita, ¿ustedes la hija? No, esto es la nuera, esto es la nuera, sí. Y todas las veces venimos, todas las semanas venimos acá, dos veces a la semana a veces venimos. ¿Dónde veces a la semana? A veces venimos dos veces a la semana, un día lunes, un día jueves, para ver qué solucionan, porque no les solucionan, no les solucionan, aparte los policías. ¿Mandamos una carta de documento a ANSES, porque supuestamente los papeles están corrientes, mandamos una carta de documento, tampoco nunca la respondió, nunca, claro, respondieron lo que nosotros mandamos, y acá los policías se hacen, no sé, que se creen ellos, son re atrevidos para atender a la gente. ¿Cómo la tratan a la señora? Mal, mal, espera ahí, no, y parece que no gritonean, que vaya a hacer a fila, y no es así, si están ahí es para atender bien a la gente, sino que no estén. Terrible, señora, ¿cuántos años tienen? 64 tengo. Pero ella está enferma, se va a leer de su mano de ahí, mira su mano como tiene, no puede para comprarse los medicamentos, no tiene para comprarse los medicamentos, vive de una pensión de 17 mil, ¿quién vive con 17 mil? Nadie, nadie vive con 17 mil, yo quisiera ver que algunos de ANSES vivan con 17 mil, o los policías que están ahí, si tiene su madre, su padre, quiero ver si los tratan así, porque todos tenemos familia, hay que aprender a tratar a la gente. La atención de los policías, como si no tuvieran abuelos, madres, hijos. ¿Quién es la persona que la trató así, señora? Todos los policías. La policía que se fue también, o sea, se ha trabajado bien. Dice que ella, le digo, por favor, háblemelo al señor Maciel que me vende las pensiones. No, dice, nosotros no estamos para eso, nosotros aquí no estamos para estar llamando a nadie, usted tiene que traer una orden firmada por él, pero si no me la da. Por ley, hay una fila, en realidad, prioridad, para las personas adultas, mayores de edad, ¿ni siquiera tienen compasión y empatía por usted? Nada, nada, nada. ¿Cuántos años tiene, señora? 64 años tengo. Y por eso, como le digo, no estoy viniendo a pedir nada, vengo a mi derecho. Ahí está, vamos a charlar. Estamos ahora, obviamente, con las autoridades de ANSES, que salieron a la red de la transmisión del video que pasó acá. ¿Qué tal? Buen día, disculpe. ¿Usted trabaja en ANSES? Sí, señor. ¿Sabe? Tenemos una mujer que está pasando un mal momento, dice que no le están brindando la atención, que ella necesita cobrar una pensión y que no le dan una atención. No sé, ahora voy a atenderla a ver qué es lo que quiero. Pero los policías, maltrato de los policías, porque ellos cada vez que venimos, que no es que tiene que tener esto, que no es que vaya a ser la fila, que nosotros le damos para eso. Sí, es el señor que me atiende, como le digo. Ya estoy cansada. Bueno, vamos ahora, vamos ahora. Señor, disculpenos, ¿cómo es su nombre? Ariel Maciel. Ariel Maciel. ¿Tendría que haber una fila prioridad para las personas adultas, mayores o con discapacidad? Sí, a las personas que tienen turno se las va haciendo pasar y después la fila es la que se hace para la atención. ¿Sabe por qué le preguntamos? Porque hace rato que pasa Salta estuvo corroborando. Hay una sola fila. Queremos saber dónde está la otra fila, la que tiene prioridad para la gente discapacitada o mayores de edad. La fila es una sola y en los casos que necesiten pasar, se los va haciendo pasar. Ahora la voy a atender a la señora. Bueno, señora, ojalá que le den una solución. Bueno, sí, bueno, espero no llegar a esto. Bueno, gracias. Nosotros en vivo llevándote la transmisión de esta mujer que estaba llorando. Estamos afuera de las oficinas de ANSES, de calle Jujuy. Esta mujer, pobre, 64 años, hace dos años que murió su marido. Estaba llorando desconsoladamente porque ya dos años que murió su marido y no le dan respuesta. No le dan respuesta. que pasa Salta, llegó, estuvo charlando con ella. Acabamos de hablar con el funcionario Ariel Maciel que nos aclaró que se va a atender a las personas porque se hace pasar a las personas adultas mayor. Señor, ¿hay prioridad con el adulto mayor para que lo atiendan en ANSES? No, prioridad, yo veo todo igual. ¿Tratan a todos por igual? Sí, todos por igual. Ruega llorando con el señor, puede pasar. Es de Callador, ¿no? ¿Perdió a su marido o no le daban la pensión? No sé cuál es el tema. Luego estaba llorando, yo estoy llorando. Bueno, señor. Lo dejamos tranquilo. Nosotros mostrándote. Bueno, mirá, esta es la fila en este preciso momento, Avenida Jujuy. Todos los aldeños que están buscando una atención, nuevamente ser atendidos en las oficinas de ANSES. Señora, ¿usted pudo sacar turno a través de la página en ANSES? No. 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 Tiene que venir, perder tiempo, acá haciendo fila personalmente. Y sí, sí, no queda de otra. ¿Usted padece alguna enfermedad? No, no. ¿Sabe qué dice el ANSES? Que hay una fila, hay una prioridad, supuestamente, acaba de salir Ariel Maciel a explicarnos que hay una prioridad para la persona adulta mayor o personas con discapacidad. ¿Usted ve acá otra fila que esté destinada para ese tipo de personas? No, vi la fila con turnos, nada más, aparte de esto. Ah, está bien. No con diferencias de discapacidad ni de... Puede haber varios. Sí. Bueno, le agradecemos, ¿no?, por tratar de aclarar, obviamente, lo que está ocurriendo en calle Jujuy. Acaba de salir Ariel Maciel. Dice que hay una prioridad, que los propios trabajadores salen a buscar a las personas que padecen una discapacidad, personas adultas mayores, para que puedan tener la prioridad y puedan ser atendidas. Nosotros, hasta el momento, no vimos a nadie que salga y de repente le dé prioridad a una persona adulta mayor. Por Dios, estamos en calle Jujuy, que pasa Salta, llegó porque había una abuela que estaba llorando desconsoladamente, desconsoladamente porque no la estaban atendiendo. Señora, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Señora, cuénteme, está haciendo fila, pudo sacar turno. ¿Qué la lleva hoy a estar acá en Avenida Jujuy? Yo saqué un turno para... Falleció mi hermano, me tienen que pagar un sueldo de vengado. Me mando al banco porque él no lo cobró del mes que es fallecido. Yo vine, le falleció en enero y me dieron un turno allá equivocado. Me dieron para la tarde y eso no se hace en la tarde, se hace todo en la mañana. ¿Quién le dio el turno? Acá en el ANSES, yo vine, hice la fila en enero e hice toda esta fila. Llegué, me dieron en la mesa esa que te entran. Hay dos personas que te dan porque no te dejan entrar adentro, te dan, encima te informan mal. Me dieron un formulario mal. Y ahí me dio el turno para el 22. ¿Cuándo fallece su hermano? El 14 de enero. Y no había cobrado el sueldo. Entonces me daban, me decía, yo fui al banco a mi mando acá, me dice, bueno, que tengo que cobrar el sueldo de vengado. Eso sí se paga. Pero un porcentaje que lo dan acá y acá me tenían que dar un papel para cobrar. Pero bueno, me hacen de hacer todo esto. Me dieron para... Ayer 22 tenía el turno, en la tarde. Y me dijeron que no, que eso se hace en la mañana. Claro, o sea, le dan el turno, era para ayer, vino y le dijeron que no, que no se lo pueden hacer porque era mañana. En la mañana. Eso no se hace en la tarde. Hace que la verdad que te dan tantas vueltas que no sé si es para no pagarte o para qué. No, aparte usted termina perdiendo el tiempo porque seguramente consume su jornada. Yo estoy trabajando y tengo que ayer salir temprano para venir por el turno que tenía a las 14 y hoy de nuevo he tenido que venir a las 7 de la mañana y mira, no, camina la fila. Encima de eso, no te atienden rápido. ¿Cómo calificaría la atención de ANSES? Mal, malísima, re mal porque te informan mal. También, como la chica que está todos los días en el ANSES no va a saber qué formulario o a qué hora te haces, cuándo te dan, para cuándo te dan el turno para que te paguen un sueldo de vengado al banco, te mandan la tarde. Cuando está todos los días no te va a saber informar. La verdad que es personal para mí ineficiente porque no te saben informar. Hace rato estuvimos hablando con una mujer que estaba llorando desconsoladamente, perdió a su marido hace dos años, no le estaban dando la atención. Ni siquiera la atención para poder iniciar el trámite. Salió un funcionario, Ariel Maciel, dice que hay una prioridad para el adulto mayor, para las personas con discapacidad dentro de esta fila que salen trabajadores a atenderlos. No, señor, no, no lo hay porque hay una señora que ya vino, cuatro veces vino porque le dicen que saca el turno por internet y no se puede nunca. Yo también lo intenté para ella que es una conocida, tiene problemas de hueso, de rodilla, no tiene que hacer un implante, de rodilla no puede venir. Aparte es obesa, no puede estar parada. Él vino cuatro veces, las cuatro veces ella hizo esta fila. La mandaron a sacar el turno en la máquina. Y la máquina te contesta lo mismo que no hay turno, que esperes 48 horas para volver, 24 horas para volver a intentar. Y así, lo mismo que lo haces vos en tu casa. O sea, la máquina te dice lo mismo, te informa lo mismo. No te solucionan absolutamente nada. Te ve obligado a venir a esta fila. Venir a hacer esta fila te manda a la máquina. Ahí solo haces lo mismo en tu casa. Entonces no te dan la solución. Y vos decís, no, pero no, venga a las siete. La chica vino a esa señora e hizo el gran sacrificio porque no puede caminar en remis. A las siete y media estuvo acá. Ella era segunda, fue a la máquina, no le dio el turno. Y hasta el día de hoy ella no puede. Ella se ve obligada a contactar a estos que te hacen, a una abogada, que están acá, acá también la cuarta, claro. Se ve obligada. Quitando el tema de los trabajadores, que tampoco le da una buena atención. Funcionarios, ¿alguien dio la cara? No, nunca. Yo no vi nunca que te dé la cara, que alguien haya salido a informar. Sí sale una a las nueve y media más o menos, que dan diez números y corta la fila. Te dice, hasta acá atendemos y toda la gente que quizás te esperando de acá para allá queda sin número. Si diez, te dicen hasta las diez, hasta las diez te dan el número y no hay más. Así de dando vuelta la fila no te dan más número. Penoso, lamentable lo que está ocurriendo ahora en las oficinas de ANSES que pasa a Salta llegó para llevarte el reclamo. Una mujer llorando desconsoladamente y ahora otra mujer también reclamando que no le dan solución. ¿Tenés alguna denuncia? Puedes hacerla, puedes comunicarte, inclusive lo puedes leer en www.quepasasalta.com.ar Yo diría, no hay para la fila, no lo hay.